Oye, tengo todavía unos minutos y me gustaría comentar contigo, se está produciendo ahora mismo, creo que todavía, el juicio a Daniel Sancho. Sí, sí, le queda mucho. Y le queda bastante y es un juicio en el que, bueno, se ha prohibido que se informe de los detalles, o al menos así lo ha hecho, bueno, tras la decisión del juez, ¿no?, tailandés, pero sabemos cosas, ¿no? Sí, vamos, nos lo estamos saltando. A ver cómo te lo explico. Es decir, no sé si has visto ya el documental, porque hay polémica con el documental, sobre todo con el padre, con Rodolfo, pero bueno, coméntame lo que tú quieras. A ver, mira, varias cosas. Rodolfo Sancho, su portavoz, ha desvelado que el documental que ha hecho para la plataforma HBO ha cobrado dinero por su testimonio y que ese dinero ha ido destinado a pagar la parte de la defensa de su hijo, la alimentación, la subsistencia. Por ejemplo, Daniel Sancho come en la cárcel medianamente bien porque su padre le paga la comida. El problema es que no le paga la comida a él. En esas cárceles o se la pagas a todos los del módulo o no puede comer diferente. Es decir, con lo cual tienes que llevar un dineral en comida. Luego duermen en el suelo para llevarle un futón en el que pueda dormir un poquito mejor. Luego la defensa, porque claro, es de oficio, pero hay que pagar las periciales. Es decir, que yo entiendo que el padre probablemente lo que ha hecho es poner en una balanza. Es decir, yo puedo, quiero un padre que quiere salvar a su hijo siempre. Claro, claro. Ha puesto en la balanza y ha dicho, bueno, yo pues voy a dar la entrevista, voy a cobrar dinero y con esto voy a defender a, me voy a defender de, voy a intentar ayudar a mi hijo en su defensa. Más allá de eso, el juicio tiene una parte negativa que es el oscurantismo. Si los jueces son públicos es para que todo el mundo pueda ver que la justicia es real y que no es falsa y que no hay manos negras ni se apaña nada. Pero bueno, Tailandia es Tailandia. El juez ha decidido que sea puerta cerrada. Pueden entrar determinadas personas del público. Me refiero a abogados, básicamente, no, 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 no hay público. O sea, pueden ir abogados desde España y entrar, pero periodista ni uno. De hecho, entró uno el primer día y lo han echado. Ya no puede volver a entrar. Está vetado. Pero, y ha habido cuatro testigos en la primera jornada, dos por la mañana y dos por la tarde, porque todo es lentísimo, Alberto. De repente, oiga, ¿usted alquiló una moto? Sí, la alquilé. ¿Cuándo la alquiló? Pues no me acuerdo. Vale, ¿pero pudo ser en el mes de agosto? Bueno, pues sí, pudo ser. Y claro, todo esto es en tailandés. La respuesta se tiene que traducir al español y el español responde en español y de nuevo se vuelve a traducir al tailandés. Bueno, al final, lo más curioso de las sesiones que ha habido hasta ahora es que Rodolfo Sancho primero habla a la fiscalía, después habla a la defensa y finalmente Rodolfo Sancho pregunta. Y entonces está haciendo unas preguntas como muy capciosas. Te pongo un ejemplo. A la tipa de la moto le dice, ¿usted cree que yo alquilase la moto? Estaba ya premeditando el crimen porque alquilé la moto. Entonces, claro, el juez le dice, pero ya usted, que esta señora no es una experta. Claro, claro. Está, no tiene que preguntar. Y luego habla con su padre durante las sesiones. Lo tiene sentado justo detrás y se gira y le dice, pero papá, es que fíjate cómo están mintiendo. Bueno, pues cosas del estilo. O sea, yo calculo que para mayo, julio, para mayo, junio podemos tener un veredicto. Madre mía. Bueno, pues seguiremos charlando sobre ello, ¿no, Nacho? Eso, cuando tú quieras, Alberto. Un abrazo, amigo. Un abrazo enorme. Chao, chao.